Pues aquí estamos en el capítulo 4 ya de este anime, o sea, el capítulo 4 No recuerdo, es que no sé qué me ha pasado hoy, tío, pero no recordaba que tocaba grabar este capítulo No recuerdo lo que vimos la última vez, o sea, no me venía a la cabeza lo que pasó en el anterior capítulo Pasaron cosas como que estaban acusando a alguien de que robaban la tienda y tal Y que en Japón está muy mal visto, por lo visto, y yo decía, yo dije que me parece una tontería, ¿no? Bueno, se dedica a robar, pues vale, si tiene esa gana, pues que lo haga Pero a mí me pareció una tontería, pero luego alguien me dijo en los comentarios que en Japón eso está muy muy mal visto Y tal, la sociedad, Japón es que es así, ¿no? Japón es, tú haces algo y la gente, si eso está mal visto, te va a ver todos mal Entonces, es normal, si está mal visto, pues te van a ver mal Pero como que allí son muy pesados, ¿no? Con el tema de el qué dirán, ¿sabes? Y eso le provoca mucho estrés a todos, creo Eso está muy mal, tío, está muy mal, la verdad Aunque está bien en parte porque así no haces mierdas Porque claro, si te da cosa, lo que piensen los demás, no haces nada malo, entre comillas Pero después estás todo el día tenso, ¿no? Porque claro, tú quieres hacer algo, o te naces hacer algo, pero luego esa cosa no está mal vista Y ya está No sé, hay muchos ejemplos, ¿eh? No solamente lo de robar o cosas malas Hay otros ejemplos que están muy mal vistos, que son tonterías, pero así son allí En fin, vamos a ver capítulo 4 de esta temporada A ver Qué pasa al final, ¿no? Si la descubren, si se lía Ya veremos con la pequeña Porque la pequeña se ha tocado los cojones La pequeña se ha con el bastón Yo los nombres, ya sabéis que no me los sé Me importa la mierda Saberme los nombres o no sabérmelo A ver, ya sé que es importante, pero es complicado para mí saberme tantos nombres ya De tanta mierda que estoy viendo No tengo la cabeza para saberme nombres exactos de cada personaje, ¿sabes? O sea, no, paso, la verdad Así que, un, dos, tres, le damos Qué pena A ver, espérate, lo único que... Eso está bien dicho Lo único que puedes hacer es actuar Actuar, no esperar resultados Para tus objetivos tienes que actuar Me da lástima porque se ha hecho tarde O sea, me he dormido un rato Porque salía a correr hoy Y me he dormido un rato, ¿sabes? Y al final, pues llevo dos horas de retraso De la grabación ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Es tu cumpleaños o qué? ¿Qué día es hoy? ¿Qué puede ser? ¿Su cumple, no? Es que no me... No me viene otra cosa a la mente Que no sea su cumpleaños La verdad ¿Qué es hoy? ¿Qué hablas, coño? Cállate, coño Pero qué pasa hoy ¿No será el 14 de febrero, no? En plan San Valentino o algo así El día de los enamorados ¿Por qué dicen lo de los chocolates? No sé qué está pasando No sé ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Y qué te refieres? Ella no va a cambiar O sea, pues no, pues ya está No sé No sé ¿Qué me es el programa? Ah.. Es que no me importa Es que no me importa Yo es que creo que es eso, que es el día de lo enamorado o algo así. Me va a mantener con la intriga durante todo el capítulo, verdad? Es eso lo que va a estar pasando aquí. Que al final del capítulo me dirán, llegará la Rube y dirá, oye, el día de San Valentín. Yo no le he perdido el respeto a Ryu ese. Le he perdido todo el respeto. Le he perdido todo el respeto. Ya no me impresiona ese tío. No lo apruebo de mañana. No lo apruebo de mañana. Yo no tengo primero uno. Eso es lo que me gustó el mismo. Que me gustó. Genial, forward. Tiene que estar ahí. Esa es el mismo grupo de compañeros. Piùnete aquí. Puede ser el título de Ayano Koji. Ahora, el libro del libro ya es como el desarrollo de Ayano Koji. ¿Cărón? Pues me gusta mucho el concepto de Ayano Koji. Se asustan allí, ¿por qué? Debería de la ley y yo quería decirles que Ayano Koji está acostumbrado a mi! No me gusta mucho elатrino. Yo no aprecio demasiado el sentido. No me gusta mucho el tema. Mi opinión. Por si acaso. Son las cinco. A ver. ¡Hombre! Por favor, me estoy agobiando. Creo que él sabe que alguien le está mirando, ¿verdad? No sé. Justamente, oye, ¿qué? Madre mía, por Dios, qué agobio. Tiene que ser ya de lo enamorado, ya está, es que está claro. Todo el mundo está muy revuelto. Chocolate, tal. Regalitos, no sé, muy raro. ¿Por qué te crees que he venido aquí? Para que lo hagas. No te hagas ilusiones. Vaya, vaya. Ayudar a estudiar. ¡Uh, de noche! De noche, de noche, ¿sí? En el programa, ¿eh? Ni choto, mate, ni nada. ¿Qué? ¿Puedo hacer que... Me parece... Hoy es martes. Por favor. Es miércoles, ¿vale? Es miércoles, ¿vale? De Navidad de hoy es miércoles. ¡San Valentín, lo sabía! No, 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 no. Obviamente lo ha hecho para él. Pero a mí me dices eso y te rechazo los chocolates, ¿eh? Eso de los cojones. No, claro, si lo tenía para el otro, para el otro. A mí me dejas. Ni se me ocurrió. No, no, solo tú, solo tú. ¡Hostia, el otro ha visto eso! Los chocolates. Madre. ¿Después de poco ir a estudiar contigo de noche? Así es. Curioso, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¡Ojo, que lo ha visto! Bueno... Bueno... Me cae bien, ¿eh? La rubia esta. ¡Es una sumisa! Bueno, Ech no sería una gran sumisa. ¡Pero sí, tonto! ¿Qué pasa, tonto? ¿Y qué pasa? Está actuando muy bien, ¿eh? ¡Qué grande eres! ¿Cómo se nota que es alumna del maestro? A ver, no es alumna, ¿no? Pero la me entiendes. ¿Te voy a decir? ¿Te voy a decir? ¿Qué? Muy bien, muy bien. ¡Ah, chiquita, ¿qué le importa?! Hay que tener cuidado con esa cajita ahora Ojalá tener una relación especial con ella Ven a estudiar de noche Sí, sí ¿Qué haces? ¿Dónde va? Vale, creo que lo ha hecho el puto rubio este Y los cojones lo ha hecho a propósito Para ver si él reaccionaba Muy bien, muy bien La próxima te llevas una hostia que te cagas No, no, no Te da todo igual Actúa muy bien el cabrón Vete, vete, vete Tira, tira, tira Tira De noche Me ha caído muy bien la rubia, tío O sea, en la temporada 2 Era como un poco insoportable para mi gusto Muy tontita, ¿no? Pero aquí se ve que ha aprendido Tiene chispa ¿Quién es? Es la rubia, ¿no? No, 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 no Joder, si me metes así No, 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 no Yo pensaba que vaya a estudiar con la otra, tío Qué lástima No hubiéramos estado ver Verlos juntos Y ella toda nerviosa La verdad La verdad La verdad La verdad Es importante Y tanto Pues me has visto a mí Hoy sigue siendo San Valentín, ¿no? Es de noche Pero sigue siendo San Valentín Tranquila que me voy La forma de echarme Si te quieras Al final te vas a refriar Me iré cuando me salga de los cojones ¿Qué ha pasado? Vaya Sato ¿Cuánta mierda del escrito por ahí? Sato, te, Onodera ¿Qué? 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 ¿Quién será el gilipollas El gilipollas De los rumores, ¿no? El rubio que De antes Se prostituía, a ver, la reacción normal de un chico no sería esa, sería, oye, ¿y cuánto es? No creo yo que un chico se ponga a risa de ella en medio de la clase. Pero como es Japón, se supone que pasa algo así, ¿no? Ese cabrón es malo, ¿eh? Se va a suicidar. ¿Te imaginas? Ah, de verdad. Te juro que por un momento he pensado que, como claro, como hay ventanas, he pensado que alguna ventana estaría abierta y la otra, del agobio que le meten o lo que sea, coge y se tira. ¿Te imaginas? Hubiera sido una locura, ¿eh? O sea, si llega a pasar eso en el anime, uff, de verdad, hubiera sido increíble. En plan, que la están agobiando, que todo el mundo se está riendo de ella y tal, y tal, y se ve tan desfasada, tan no puedo más con esto, que coge y se tira. O sea, imagínatelo. Porque claro, que te digan, ay, es que te cae mal una, no sé qué, bueno, no pasa nada. Ay, ¿te gusta aquella? Cállate la boca, ¿sabes? Pero que te digan, que te dedicabas a prostituirte, y que todo el mundo luego diga, y que te vean ya así como una prosti, o sea, te rayas mucho, ¿no? O sea, llegas a un punto que estás tan... y que a lo mejor puede ser verdad, ¿sabes? No lo sé. Y a lo mejor, al ser verdad, ella lo quería tener como secreto, y que ahora se descubra, hace que se venga muy abajo, ¿no? Bueno, pues que coja y se tire. Madre mía, sería una locura, de repente, en este anime, un suicidio ahí. No ha habido suicidio, ¿verdad? Entonces, imagínate un suicidio ahí ahora mismo. Madre mía. Este capítulo no ha estado mal, tío. O sea, este capítulo ha estado mal. La rubia, la verdad, que me ha caído bastante bien. No esperaba tanto de ella. O sea, se ha comportado bien, ha sabido mantener... ¿Sabes? Ha sabido mantener el ambiente de Ayano Koji. Y eso a mí me ha encantado, tío. Porque es como... Eres buena alumna, ¿sabes? Tienes a tu maestro y estás aprendiendo bien de él. Y eso a mí me ha gustado bastante de ella. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y yo creo que el que hace los rumores... Creo que es el rubio ese que estuvo acosando... O sea, que estaba siguiendo a Ayano Koji. Y que después se puso así contra una pared con la rubia. Yo creo que es él. El que hace los rumores, ¿no? Puede ser... No lo sé. Tengo algo aquí en el puto dedo que me está molestando. En fin. Nos vemos en el próximo. Hasta el siguiente vídeo. ¡Pum!